Ellos no tenían buenos instrumentos y tocaban con, hasta con un radio se enchupaban. Entonces pues se ve bien distorsionado. La distorsión no es nueva, la distorsión es una, el pedal es una imitación de los, de los, quisieron imitar el sonido de los músicos de blues. ¿Por qué se oía tan sucio? Pues era porque no tenían buenos aparatos. Y por ahí viene el pedal, fíjate que loco, ¿no? Es una loquera todo eso. Muchas veces eso no se, no se, no lo comento. Pero te digo, el origen de la distorsión es eso. Los amplificadores madriales. Perdón. Nosotros no somos, desde que nació el grupo, no somos un grupo que tocamos los covers exactamente igual. No somos imitadores de un disco. Este, más, más bien este, tocamos una rola, nos aprendemos el tema y luego desarrollamos hasta donde podemos. Y, pues, tenemos muchos años improvisando. Y pienso que de los grupos que improvisamos más somos nosotros. Eso, yo creo que es importante de mencionar. Porque oíamos una pieza de Johnny Walker, o de Mario Watts, o de Freddie King, o de B.B. King. Y los solos no eran los que vienen a hacer lo que debe de ser. Si uno escucha una pieza de Jimi Hendrix, tocando blues, no toca lo que viene en el disco. Toca otras sonas que se le ocurren en el momento. Improvisación, pero en el sentido correcto del término, en el caso de la música. Porque también hacer cualquier cosa, como improvisación, no se va. Hay técnicas, hay teorías sobre qué hacer, cómo se puede lograr esa capacidad, esa habilidad para improvisar un tema. Bueno, mi experiencia en la banda ha sido la mejor. Bueno, en lo personal he tenido. Este, es una banda con mucha trayectoria. Y, pues, a mí me ha implicado un reto. Porque, pues, yo no conocía mucho la onda del blues. Sin embargo, pues, me fui empapando de muchas cantantes de las principales. Y, este, además, ha habido una combinación. A mí siempre me ha gustado, pues, el solo. Y, bueno, al inicio, esa fue mi propuesta. Que si yo podía interpretar algo de solo también y de blues. Y a la fecha, pues, ya tengo como casi 10 años en la banda. Pues, a propósito de las cuestiones difíciles para uno como mujer dentro del rock. Aún hace 10 años, hace 12 años, todavía, y actualmente, todavía hay bandas que no quieren mujeres en sus grupos. Este, a mí me tocó eso de que, no, pues, no nos interesa una mujer, es que somos puros hombres. Y, no, pues, como que una mujer viene a chafear el grupo. Así. Este, y, pues, qué lástima, pues, lidiaron tanto así con la, con esos prejuicios, con esa ignorancia de las personas. Pero, a mí, con Chester, me ha ido de lujo porque ellos son personas con mucha experiencia. Que se la quisieron brifar conmigo, dieron la oportunidad, me abrieron las puertas. Y, pues, hemos trabajado como un verdadero equipo. Y, este, por eso mi permanencia con ellos. Porque, eh, hacemos, eh, música porque nos gusta. Y, somos un gran equipo. Somos buenos compañeros. Yo siempre quiero, trato de que la gente entienda de que somos un equipo de trabajo. Y que la mitad de lo que una persona, digo, es importante cuando, cuando hay un, un, un vocalista, siempre el vocalista, pues, está al frente y es el que se lleva de impacto, sino de entrada. Pero, yo siempre les he dicho y siempre le he dicho a la gente, le explico que, que es, que somos un, un equipo. Y, como, estoy insistiendo mucho en eso, porque, yo digo, aunque me vean cantando y aunque yo suelte el chavo de voz, este, es importante que entiendan que la mitad de lo que yo hago es el trabajo, pues, que hace la banda. Somos mitad y mitad. Yo no podría, pues, explayarme y vivenciarme así como tal en el escenario, si no tengo, pues, un, un apoyo atrás de mí. Y eso es la banda. Entonces, la gente debe de reconocer más, en ese sentido, el trabajo que hacen los músicos. Nosotros tuvimos oportunidad de grabar un disco. Pero en esos, en esos días, eh, nos invitaron a grabar. Y fuimos, eh, la grabación fue una noche. Porque, a esa hora nos visitaron. Yo creo que porque tenemos compromisos, o no se acuerda, pero nos invitaron a grabar ese disco, nos dijeron que para una marca, sello y todo. La cuestión es que, yo pienso que si sufrimos, sufrimos ahí, este, represión, la afectación que pudiéramos saber, más de lo que hemos logrado hacer, es, este, no le decimos que quedara, pues, digamos, ese disco, porque nos exigieron que dejáramos de estudiar. O sea, nos pidieron que dejáramos de estudiar para bien de promover el disco. Y que íbamos a andar de gira. Y nos prometieron lo que le prometieron a muchos aquí. Aquí en Guadalajara le apreciaron a mucha gente, grabación, promoción, y todo. Y, y, nunca salió, más que dos o tres grupos de hogar, sacar, eh, un comando, o sea, un grandote, el CLP, este, porque, no les, no les cumplieron. Algunos nomás grabaron un sencillo, una pieza, nunca grabaron más. Y a nosotros nos pidieron que dejáramos de estudiar. Muchos dejaron de estudiar. Y entonces no terminaron su carrera. Y mi hermano y yo, que somos integrantes del grupo, decidimos no dejar de estudiar. Entonces no nos, no nos apoyaron con la edición del disco. Y el disco se desmongeló. Y se quedaron grabadas todas las piezas y nunca supimos ni qué pasó con ese material. Entonces las piezas, esas piezas eran piezas originales. Y todavía están por ahí, andan, alguna cinta que yo tengo grabada, que nunca le he podido recuperar, porque tengo tanto material ahí grabado, que no sé de dónde queda. Y sobre todo en cintas de esas de carretera, que están en chino. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden, somos Chester Blues Valley. Cuando vengan a Guadalajara, visítenos. Aquí los esperamos. Buggy House. Nosotros nos despedimos, les agradecemos mucho si nos visitan esa página, que está haciendo este tipo de trabajo tan interesante. Esperamos que que les haya parecido interesante lo que estamos comentando, los datos que estamos mencionando en relación con esta banda. Y pues, hay que mantener con vida el blues y la música tocada en vivo. Y le damos muchísimas gracias a Ricardo, por la oportunidad que nos da de hablar y de comunicarnos con ustedes. Y no dejen de visitar esta página que está ahí en Chile. Lo máximo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!